Muchas gracias, muchas gracias. Están las chicas porque son las bandanas. Está Lisa, está Lourdes, está la divina de baile y está el caballero. Siempre me dio nombre, sí, Emilio. Porque van a estar el lunes 19 y el martes 20 en el Teatro Apolo. Es así. Increíble. Estamos con toda la ansiedad, esto ya se viene, venimos practicando, armando cosas. Son un juego, son la juego. Andrew Kisu, también están las chicas de Caras y Vincent, que también nos hicieron un vestuario especial también para el show. Para el show del Apolo. Sí, sí, realmente hay una apuesta increíble, unas proyecciones impresionantes. Así que hay que ir. Sí, hay que ir y tienen que venir a cantar con nosotros los temas. Obvio, obvio. Tienen que venir a cantar con nosotras. Muy bien. Yo que fui parte, yo fui parte de esto. Así como me ven de jovencita. Son las madrinas, son las madrinas. Bueno, lo digo, no lo digo. Están aquí las madrinas, vamos a hacer un mashup, se llama un mashup. ¡Maldita noche con ustedes! ¡Nos vemos con las chicas! ¡Pásenla lindo! ¡Cantamos con ellas! Sigo dando vueltas en la cama Hoy ya no me quiero levantar Tengo herida, tengo herida el alma y solo me calma Tu llamado que está por llegar Tu llamado que no llega Sigo dando vueltas en el aire El sol ya me viene a saludar A matar las penas Fuera los problemas Se está despertando la ciudad Se está despertando la ciudad Esto se pone bueno Esto se pone bueno De acá no me voy Esto se pone bueno No quiero saber lo que me espera No, 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 no No quiero salir a caminar A matar las penas Fuera los problemas Se está despertando la ciudad Corta por los alos Esto se pone bueno De acá no me voy Y esto se pone bueno Esto se pone bueno De acá no me voy Me preparo para caminar Es y Marte van a las chicas en el Teatro Poblos Feliz Día del Padre a todos los papás Nos queremos Pásenla al nicho Chau, chau Amor y ya estás Esta noche se pone mal Yo no renuncio nunca Pero no vas a venir Hoy mis besos te van a existir